Antes de comenzar el video, solo para que sepas, me creo un canal de Twitch Donde voy a estar haciendo directos, jugando varios juegos, charlando con suscriptores y haciendo retos Por si me quieres seguir, el link está en la descripción O puedes buscarme como twitch.tv barra futbolizado cc Va a estar divertido y supongo que no tendrás nada que hacer en esta cuarentena Así que te espero en Twitch Ya sabes, twitch.tv barra futbolizado cc Pero primero mira el video, y después vas directo a Twitch a seguirme, ¿ok? Ok Comencemos Bienvenidos chicos a un nuevo video para mi canal Hoy te traemos un nuevo Así Juega En el capítulo pasado analizamos a Pervis Estupiñán Y por si no has visto el video, te lo dejaré en la descripción Además, había dejado una votación para elegir al próximo jugador ecuatoriano Y el ganador fue nada más y nada menos que Fidel Martínez con el 67% Así que el día de hoy te venimos a hablar del Neymar ecuatoriano Recuerden que en esta serie ustedes son clave en elegir a nuestro próximo jugador ecuatoriano en analizar Ya sabes que puedes opinar y dejar tu sugerencia en la caja de comentarios También saben como es la dinámica del video Comentaré un poco de la vida futbolística del ecuatoriano Sus goles, su debut como profesional Y al final pondré imágenes de cómo salen partidos, sus cualidades y skills Pero antes ya sabes que si quieres que esta serie continúe Debes estar suscrito a mi canal para que estés siempre informado en el mundo del fútbol Esta vez dejaré una cifra de 9 likes para un próximo Así Juega También estaré dejando una pequeña votación para que elijan al jugador ecuatoriano Que quieran que analicen el próximo video Así que si ya le diste al botón de me gusta y dejaste tu voto, comencemos Fidel Francisco Martínez Tenorio nació el 15 de febrero de 1990 en Nueva Loja Martínez se hizo en el Club Caribe Junior donde hizo todas las formativas desde el año 2002 Luego de demostrar excelentes condiciones es transferido al Deportivo del Valle Donde también tuvo una destacada actuación Llamando rápidamente a la atención de equipos como el Barcelona de Guayaquil y Cruzeiro de Brasil Siendo este último quien lo contrataría por un año a préstamo Después de culminar su contrato con el Cruzeiro El ecuatoriano regresó al país para nuevamente salir a préstamo al Caldense de Brasil A mitad de la temporada del 2010 El Deportivo Quito lo confirma como su nueva contratación Tras no tener oportunidades con el club brasileiro Con los quiteños Alegría obtuvo el campeonato 2011 La clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana 2012 En mayo del 2012 el jugador es anunciado como la nueva contratación de los Cholos de Tijuana Pedido expresamente por el turco Antonio Mohamed Pese a no haber anotado goles en el clausura 2012 Fidel anotó en un partido de Copa MX y en uno de los cuartos de final del mismo torneo Frente a los Correcaminos Partido en el cual fallaría un penal y los Cholos serían eliminados Con el tiempo el ecuatoriano se ganó la confianza del equipo y de la afición Siendo una de las promesas más importantes del club mexicano En junio del 2014 se oficializa su traspaso a los Leones Negros de Guadalajara Donde sería titular indiscutible En el 2015 Fidel llegó a los Pumas Donde su periodo con el club mexicano fue bastante irregular En el 2016 el ecuatoriano llega al Atlas de Guadalajara Donde su estadía también fue discreta El 16 de enero de 2018 Se concreta su préstamo por 6 meses al Peñarol de Uruguay Donde haría su debut oficial ante el Nacional Marcando el primer tanto del partido El laurinegro ganaría por 3 a 1 Y Fidel se coronaría campeón de la primera edición de la Supercopa Uruguaya Después de un paso notable por Uruguay En el 2019 se confirmó su incorporación al elenco amarillo Debutando en la primera fecha de la Liga Pro ante el Nacional Marcando un doblete En el mismo año Alegría y Atrevimiento Jugó 27 partidos disputados con el ídolo En los cuales anotó 16 goles y repartió 5 asistencias Como dato curioso destacamos que Fidel Martínez Es el segundo máximo goleador ecuatoriano De la actual Copa Libertadores con 8 tantos Y está a uno de igualar al artillero del 2019 Quien fue Gabigol Jugador del Flamengo con 9 tantos Con la selección ecuatoriana Fue convocado varias veces Jugando 28 partidos Marcando 6 goles ¡Gracias! 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 Y la pregunta del millón es ¿Qué les parece Fidel Martínez? ¿Creen que debería estar en la lista de convocados por Cruyff para las eliminatorias? ¿Creen que haberse quedado en Barcelona otra temporada fue la mejor opción? Ya sabes que puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios, dejar tu me gusta si quieres un próximo Así Juega y sobre todo y muy importante suscribirte a mi canal. También no te olvides de seguirme en Twitch ya que estoy haciendo directos jugando un poco a FIFA e interactuando con suscriptores. Ya sabes twitch.tv barra futbolizado cc. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.